Un caso que nunca llegó a resolverse fue el de la esterilización forzada de mujeres indígenas de los Andes. Se calculan unas 270 mil víctimas. ¿En qué quedan sus casos y su acceso a la justicia? Bueno, lamentablemente el Estado peruano no tuvo la capacidad de garantizar el derecho a la justicia de miles de mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas y de varones también que fueron sometidos a esta práctica. Este pedido estaba en trámite ante el Poder Judicial en Chile para que admitiera un juicio a Alberto Fujimori en el marco de la extradición de Chile a Perú para ser llevado a la justicia. Estos delitos, como el juicio a Pati Vilca, que estaba en pleno juicio oral, quedan en impunidad no solamente para las víctimas sino también para sus familiares. ¿Qué opina usted ahora del indulto que se le concedió en los últimos tiempos y qué otras cuentas pendientes quedaron en el haber de Fujimori a su entender? Bueno, lamentablemente el indulto que se le dio a Fujimori en el año 2019 fue producto de una negociación política entre el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y el hijo de Alberto Fujimori, Kenji Fujimori. Fue un indulto indebido. No había las razones médicas de salud para el indulto humanitario. No se hizo el proceso administrativo. Por eso la Corte Interamericana determinó que sea una instancia judicial que resolviera este tema. La Corte Suprema de nuestro país el año 2020 determinó que no existían razones médicas para este indulto. Nosotros como familiares de las víctimas nunca nos hemos opuesto a un indulto humanitario no solo para Fujimori, para cualquier condenado por violaciones a los derechos humanos o para cualquier persona que pueda ir a morir al lado de su familia. Sin embargo, sí hemos exigido que se demuestren no solamente las formas administrativas de este proceso, los trámites legales que hay que seguir, sino también las razones médicas para que no se convierta en una burla al derecho a la justicia que tenemos los familiares. Lamentablemente Fujimori y su familia nunca siguieron los procedimientos establecidos en la legislación peruana y quedan hoy en impunidad no solamente los casos de Cantuta, Barrios Altos y los detenidos en los sótanos del Servicio de Inteligencia porque no se cumplió la condena, porque no se pagó la reparación civil, sino también casos como la empativilca de campesinos, la desaparición del periodista Pedro Yauri, la matanza de los campesinos en el Santa, el secuestro de estudiantes de la Universidad del Callao que fueron incinerados en hornos en inteligencia, las esterilizaciones forzadas de miles de mujeres y otros casos de violaciones a derechos humanos que nunca se tramitó la extradición de Fujimori. Entonces, el sentimiento que tenemos los familiares es de frustración, por supuesto, porque duele reconocer que en este país no todos tenemos los mismos derechos y que hay personas privilegiadas que se benefician políticamente de estas normas y que mueren en impunidad. Y creo yo que para un país que necesita fortalecer sus instituciones y su sistema democrático, este es un mal mensaje. Gisela, sobre eso le quería preguntar. ¿Por qué la gran división que genera la figura de Fujimori? Porque sus defensores le atribuyen lo que han catalogado una lucha contra el terrorismo y por reformas económicas que aún hoy sostienen al país. Bueno, sin duda la lucha contra el terrorismo fue siempre el argumento para la comisión de los delitos. Nosotros hemos negado, y la justicia sí lo ha determinado, que nuestros familiares no tuvieron ningún vínculo con el terrorismo y que fueron ejecuciones extranjeras. La recuperación económica, si bien es cierto, se privatizaron una serie de instituciones en nuestro país, fue un dinero que se lapidó y que se repartieron entre quienes nos gobernaron, Fujimori, Montesinos, Nicolás Hermosa Río y varios generales y ministros de entonces, cuyas personas han sido juzgadas y sentenciadas. Son los mitos que crearon desde el Fujimorismo para justificar los delitos de Alberto Fujimori, por los cuales ya fue condenado y por los cuales ha muerto en impunidad.